Música Hoy queremos mostrarte estas dos opciones, o tres mejor dicho, para poder decorar nuestra casa en estas fiestas. Por un lado tenemos este arbolito, miren que hermoso que está, la verdad que quedan muy delicados, me encantamos carlos, tenemos también esta con una bolita, círculo al medio, y también tenemos esta opción que me encantó, la verdad que quedó muy lindo, para poder decorar en estas fiestas un arbolito de navidad, miren que hermoso. Así que si querés verlo, como se hace el proceso de cada uno paso a paso, quedate a mirar este video. Bueno, al primer corte lo hacemos con un ángulo de 22,5. Aprovechamos y le sacamos los nudos y de ahí empezamos por acá. De ahí giramos. La idea ahora es poner las dos bolitas acá en esta posición, así que vamos a marcar más o menos por ahí. Lo que hacemos acá con la ayuda de la escuadra, es marcar el medio y de ahí vemos a qué altura hacemos el círculo, que después lo vamos a cortar. Como la copa que tiene es muchicar de acuerdo al círculo, lo vamos a hacer y después le vamos a agrandar con la caladora. Lo vamos a hacer. y la que no puede faltar es mi ayudante mirala ahora mira como dejé este y quiero que veas como está este para mostrarte el proceso que hice ¿ves como queda? redondita queda le ponemos la base para la base lo que yo hice es fresar un poquitito la cabecita del tornillo así queda escondido como esta y en este caso este tornillito va a ir acá hay que tener en cuenta que no se pase de este lado es más grande el espacio así que no va a haber problema marcar el medio ahora sí ya le agarré esta cintita se la vamos a pasar por el agujerito que ya hicimos una vez que ya lo tengo ahí le voy a cortar es como un alambrecito adentro y le envuelvo este pedacito ahí y así tenemos terminado uno el equipo acá esto de la música que se escucha de fondo y así quedaron los dos modelitos la verdad que quedó re lindo mira que lindo tienen una medida desde la mesa hasta la puntita de 17 centímetros aproximadamente bueno y así quedaron así uno y acá está el otro hermoso así que ahora vamos por el siguiente arbolito para hacer este segundo modelo de arbolito acá tengo maderas cortadas a 3,8 centímetros en realidad fue simplemente porque era la madera más chica así que de ahí aprovechamos las otras medidas ahora sí vamos a cortarla con el ángulo que necesitamos y lo vamos a armar lo que sería la puntita del pino la vamos a cortar en un ángulo de 50 grados esta misma medida la vamos a pasar para allá 22,7 ahí lo marqué acá tengo la línea y acá tengo el ángulo de 20 grados ya le hicimos los cortes de arriba recién hicimos este de acá con 20 grados y ahora recién le hice este de acá que no lo mostré ahí ya estamos bien ahí apretamos bien acá que quede ahí acá queda perfecto este de acá este pisa bien y solamente está faltando ese de ahí ahí quedó perfecto ya lo tengo presentado le corté también la base de 9 centímetros este de abajo del lado de afuera quedó aproximadamente de 17,3 y el alto aproximado 25 centímetros de alto bueno acá ya marcamos el medio de la madera y a la altura donde vamos a hacer el agujero así que simplemente hacemos el agujero acuérdate de fresar los agujeros de los tornillitos porque este es donde va a apoyar acá lo que hacemos es separarlo tenemos 4 centímetros de cada lado así que ahí vamos a hacerle los agujeros ahora sí lo terminamos con una lijada así se la entretiene mientras yo grabo el video y así quedó esta segunda opción de arbolito para decorar para navidad mirá que lindo que quedó qué delicado qué delicado la verdad que me encantó fíjate bien todas las esquinas quedaron perfectas mirá ahí abajo quedó así los ángulos mirá quedaron excelentes así que bárbaro me encantó acá tenemos la segunda opción y acá tenemos la primera opción para decorar nuestra casa en navidad es muy importante que te suscribas al canal que le des me gusta compartir y comentar nos vemos en un próximo video chao chau chau Gracias por ver el video.